La carga que llevamos a veces es muy grande. La lucha para sentirnos bien a veces es interminable. Hacemos de todo para sentirnos mejor, pero en el camino lo que conseguimos es decepción. Y todo se debía a que realmente no buscábamos sentirnos bien con nosotros mismos, sino agradar a alguien más. La lucha por encajar en un modelo específico puede ser agobiante y solo en ella conseguimos agotamiento, ansiedad y autorrechazo. Pena, culpa, vergüenza, inseguridad. Son los sentimientos que obtenemos cuando no somos nosotros mismos. La belleza siempre dependerá de los ojos por donde se mire. Así que ya es tiempo de que esa mirada cambie. Ya es tiempo de mirarse al espejo con ojos diferentes, aceptando las marcas que has obtenido con los años y reconociéndolas como logros de luchas extraordinarias. Ya es tiempo de entender que no podemos ser iguales a otros, pues cada uno lleva su propio proceso, sus propias batallas. Ya es tiempo de dejar atrás tantos perjuicios. Ya es tiempo de dejar de ser tan duros con nosotros mismos. Es tiempo de salir de esa prisión, de ese sitio oscuro. Hoy es necesario abrir los ojos de verdad y mirar diferente a la persona que está frente al espejo. Hoy es necesario soltar esos patrones dañinos. Hoy es necesario ver al otro y valorar su existencia no por cómo se ve, sino por lo que es. Hoy es importante ser empáticos, solidarios y más cercanos. Ya es suficiente de críticas, rechazos y señalamientos. Hoy es el tiempo de comenzar a amar con un corazón transformado. Las herramientas para lucir mejor están ahí para hacernos sentir mejor con nosotros mismos y no para convertirnos en esclavos de ellos. Sé libre, sé hermoso, sé valiente, sé mujer.